Las aguas subterráneas forman parte del dominio público hidráulico y el seguimiento que hacemos, el control de la calidad del estado químico viene establecido en la Directiva Marco del Agua. Entonces, con los programas de seguimiento lo que pretendemos es tener una visión global de lo que es el estado general de las aguas subterráneas, el estado químico, de toda la demarcación. Entonces, hacemos una serie de muestreos en diferentes puntos para tener la visión global que nos pide la Directiva Marco. Bueno, pues estamos ahora en plena campaña de muestreos de otoño, es una campaña que se hace todos los años, en el cual entran todos los puntos de operativo y zonas protegidas y esta mañana hemos estado mostreando ya dos manantiales, el de Suseres y en Villahermosa de Río, y ahora estamos, como dices, en Mosqueruela, en la toma del Pozo Loreto, es un pozo del programa de zonas protegidas, en el cual se van a analizar todas las baterías que exige el programa de control. Recogemos muestras para analizar el parámetro, o sea, las baterías básicas, que son físico-químicos generales, batería de metales, batería de plaguicidas, batería de compuestos industriales, que sobre todo son compuestos orgánicos volátiles, y batería de compuestos inorgánicos. Algunas masas de agua están sometidas a más presiones y tienen impactos y están en mal estado, y otras están bien, no tienen problemas ni de nitratos, ni de plaguicidas, ni otro tipo de compuestos. Cuando las masas están en mal estado, cuando las evaluamos en mal estado, lo que se hace es intentar buscar el motivo del mal estado y tomar medidas, que luego están en el plan reflejadas, para mejorar, para conseguir alcanzar los objetivos de la Directiva Marco, que es alcanzar el buen estado de todas las masas de agua.